En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7770. Como una medida extrema e innecesaria, calificaron a actores políticos de Michoacán la sugerencia que han implementado a nivel nacional senadores panistas y perredistas sobre la convivencia de evaluar la desaparición de poderes en el Estado para solventar supuestos vacíos del poder. Yo dejaría esa opinión para un análisis, para un diálogo y para posterior respuesta. Nosotros vamos por el que haya en Michoacán certidumbre, nosotros vamos por el que podamos contribuir a que haya mejores condiciones para poder gobernar. Desde una óptica constitucional y política, la desaparición de poderes o la convocatoria a elecciones extraordinarias son acciones improcedentes, coincidieron diputados. Pero al día de hoy, 30 de julio, no se ha actualizado el supuesto que establece la Constitución para que el Congreso convoque a elecciones extraordinarias. No es viable convocar a una elección en Michoacán, dado que estamos frente a un mandato de tres años, siete meses y medio. Afirmaron que el Estado no está en ninguno de los casos que la normatividad prevé para decretar desaparición de poderes o convocar a comicios extraordinarios. No estamos en el supuesto para que un gobernador interino pueda convocar a elecciones extraordinarias para de allí surgir un gobernador sustituto. Tampoco se encuentran en los supuestos establecidos en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La dirigencia estatal del PRD se pronunció porque haya responsabilidad en el análisis de decisiones de esta naturaleza. Llevar a cabo elecciones en el Estado es una situación que habrá que analizar con mucho tacto, con mucha responsabilidad. Sabemos que nuestro Estado viene de elecciones constantes que ha sido muy desgastante. El PAN en Michoacán expresó que una eventual convocatoria a elecciones debe analizarse para evitar que los vacíos legales agraven el problema. El horno no está para bollos en Michoacán. Yo sí creo que no podemos estar haciendo experimentos, ni ensayos, ni mucho menos saltos al vacío, porque podría ser altamente costoso para nosotros. El 21 de julio el Congreso local ratificó a Jesús Reina como gobernador interino, tras autorizar una licencia por hasta 180 días al mandatario constitucional, Fausto Vallejo, lo que puso fin a la incertidumbre sobre la necesidad de convocar a comicios extraordinarios, designar gobernador sustituto o encargado de despacho. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.